Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre teofilina. La teofilina es un medicamento que se usa para prevenir y tratar las sibilancias, la falta de aliento y la opresión en el pecho causada por el asma, la bronquitis crónica, el enfisema y otras enfermedades pulmonares. La teofilina funciona relajando y abriendo las vías respiratorias en los pulmones, lo que facilita la respiración. También tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación de las vías respiratorias. La teofilina se puede tomar en forma de tabletas, cápsulas, gotas, jarabe o solución inyectable. La dosis se basa en la edad, el peso y la condición del paciente. Los efectos secundarios comunes de la teofilina incluyen insomnio, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, mareos, nerviosismo, taquicardia. Los efectos secundarios graves de la teofilina incluyen, convulsiones, arritmias cardíacas, convulsiones, coma. Es importante hablar con su médico sobre los riesgos y beneficios de la teofilina antes de tomarla. La teofilina se puede usar como medicamento de primera línea para el asma en adultos y niños mayores de 6 años. También se puede usar como medicamento de segunda línea en niños menores de 6 años. La teofilina es un medicamento eficaz para el tratamiento del asma y otras enfermedades pulmonares. Sin embargo, es importante tomarlas según las indicaciones de su médico para reducir el riesgo de efectos secundarios. Espero que te haya sido útil el video. No olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para más videos.